I've been watching you Alalalalalong Alalalalalong Antes de joder con esa pelotudez de las rimas Ah, cochuda! Ah claro, vos sos la única que puede pelotudear todo el día con el perrito ese de la Snatcha En mi época la gente no era tan pelotuda como una boruga Que ya, te lo decimos siempre, fuiste un pelotudo Oh... Siempre fui un pelotudo Siempre Siempre fui Un pelotudo Un pelotudo Un pelotudo Si, nunca deje de ser Un pelotudo Un pelotudo Un pelotudo Pe, 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 pelotudo Pe, pe, pelotudo Pe, pe, pelotudo Pe, pe, pelotudo Ustedes son un peligro, esta gente es mala Tienen puros intereses Y de perjudicar a todos Estamos en la guerra de las galaxias Me desperté con hambre de guerra De luchar por la patria No puede ser que nadie haga nada por esta pobre gente Vietnam les pertenece a los chinos Y Argentina quiere mucho a los chinos Mañana por la tarde La presidenta estaría ordenando el primer ataque Con bombas de napalm A la zona de Vietnam del Sur Un pelotudo Un pelotudo Un pelotudo Un pelotudo ¡Ay mi amor! ¿Qué haces así vestido de travesti? ¿Qué travesti ni travesti? Vengo de hacer mi show Soy un artista profesional No necesito que te cagues Que no me cagues Que no rimes Que no sea travesti No conoces el valor de la libertad La puta madre Ay mi amor Pero tienes que aceptar Que te estás convirtiendo en un tragazable Un tragazable boluda Soy un artista ¡Dijame acá! ¡Quiero morir con los chinos! ¡Con los chinos! ¡Aguante los chinos! ¡Wow! ¡Está para prenderse uno acá! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de acá! ¡Oh señora! ¡Jaja y nada! ¡No la jodas! Debatí conmigo Que soy quien aspira como vos Paco Soy Arias Fernández Y con tu voto Vamos a buscar juntos Las esferas del dragón Para revivir a nuestro Kirchner Ah que fuerte que está el vecino Un estudio científico remela Que los travestis tienen SIDA ¡Oh sí sí! Los travestis tienen SIDA ¡No! Tengo SIDA Me gritaron Trollers Y que me lo merecía por usar escote ¡Que lo merecés por usar escote! ¡Y que tu les frustrationas no! ¡No! 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 I got high! ¡Front doors open! ¡Eu get it! ¡I got it Jeff! ¿Mhm? ¿Por qué Uha? ¡AN! ¿Qua Vamos a ir a la parte de la derecha Police department 3rd Ward Police department 3rd Ward Esto es tu culpa Esto es tu culpa Ya Por mi amor HIT IT HIT IT HIT IT Go 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 3rd Ward HIT IT JAJA Por mi amor JAJA Vamos a buscar Las escenas de lector Para que le demos ojo a la Carrió Solo Es la guitarra de Anibal La la Kod Ocean Man Take me by the hand Lead me to the land That you understand Ocean Man The voyage to the corner of the globe is a real trip Ocean Man The crust of the town Hanging by by the sand Soaking up the thirst of the land